En un acto organizado por Opino y DIRCON, la Asociación de Directivos de Comunicación, escuché a Chema Palomares, director de comunicación de ING España, explicar que la evolución lógica de un DIRCON es pasar de ser el mero informador de la organización al coach de la compañía, a marcar las directrices de la empresa. La motivación para utilizar el 40% de las conversaciones que se generan en la empresa a favor de la marca y que ahora mismo están desaprovechadas sería una de sus funciones y el uso de las redes sociales su aliado. La conexión entre reputación y negocio cada vez es más evidente para este ejecutivo. Conseguir fomentar las habilidades sociales de la plantilla y que un grupo de ellos cree su propia marca personal para trabajar como embajadores de la marca es una oportunidad que nos brindan los nuevos tiempos y nos permite asimilar ese cambio de paradigma y pasar del control de las conversaciones a liderar los mensajes. Y es que situar al cliente en el centro de nuestra estrategia empresarial y ejercer un nuevo tipo de liderazgo entre nuestros empleados será en clave porque en un futuro solo sobrevivirán aquellas compañías donde sus clientes las defiendan y por supuesto donde también lo hagan los empleados.